hola hola qué tal mis amigos de costa deportes tu canal bienvenidos a este nuevo informativo digital en el que le vamos a contar la previa del tour de la provence carrera donde nairo quintana va a iniciar su aventura en europa con el equipo del team arkea después de la gran exhibición del colombiano en la clásica jenezano donde incluso los europeos se impresionaron con el nivel de nairo ante la subida bastante inclinada en las carreteras de boyacá nairo afrontará una competencia de cuatro etapas que comenzará este jueves y finalizará el domingo con una llegada al mítico montventus en la tercera etapa es decir el día sábado y con grandes posibilidades de poder ganar el principal rival de nairo quintana será el ruso pavel sivakot del equipo de líneos que tiene un equipazo para afrontar al colombiano y que ya debutó en el turn de honda colgándose la camiseta de mejor joven sivakot tendrá a su lado corredores de la talla del italiano jani moskot de irlandese eddie dunbar que seguramente lo van a apoyar en el tema del ascenso otro de gran nivel será tibó pinot aunque será su primera carrera reaparecerá después de su retiro en el tour de francia estará acompañado por un equipo importante como el grupama también tendremos a gorka isaguirre que es el actual campeón de la carrera ha acompañado un equipo bastante escalador de la astana como el ruso alessai lucenku y el africano meradi kudos además del también ruso alessander blassov el equipo del movistar tendrá al español edu prades y al italiano davide videla como máxima carta prades tuvo una gran actuación el año pasado en el tour de la provence otros equipos como el francés a g2r la mundial tendrá al local alessandra genie y anans peter como principal carta para las etapas de montaña mientras que el cofiris apostará a la presencia de los españoles jesús cerrada y fernando barceló es corredor de el equipo de el movistar así que serán sin duda alguna una competencia hecha para escaladores con dos llegadas en alto el día viernes tendremos una llegada en alto la primera etapa será para escaladores para perdón para pasistas para ese velocista para de la sprint luego tendremos la segunda jornada que será la primera prueba para los escaladores con una llegada en ascenso un premio de montaña de primera categoría de casi cinco kilómetros con un 7 por ciento de inclinación allí se verán las primeras diferencias y en la tercera etapa la jornada reina donde se va a definir la carrera con el ascenso al mítico momento una carrera una competencia y una escalada que le viene bien a nairo quintana donde seguramente el colombiano se va a lucir con toda seguridad y luego tendremos el cierre con la cuarta etapa ya para entregarle los trofeos a los ganadores una jornada que tendremos por supuesto aquí como siempre en costa deportes en tu canal y y y y y y y y